Dios mío Tengo cuerpo, en el cuerpo tengo la sangre La sangre llevo el veneno, el veneno lleva banana Tengo tango, no tengo nada Tengo tango, no tengo Solo sé que no sé de ti Solo sé que no sé de ti Solo sé que no sé de ti Es verano y tú te vas de vacanza Y me dejas tu amnesia clavada como una lanza Tengo tango, no tengo nada Tengo tango, no tengo Solo sé que me haces feliz Solo sé que me haces feliz Solo sé que me haces feliz Tengo tango, no tengo nada Tengo tango, no tengo Solo sé que me haces feliz Solo sé que me haces feliz Solo sé que me haces feliz